muchos se preguntan si es la hora de comprar o vender bitcoins pero antes de empezar con el vídeo me gustaría informaros de que mi ausencia ha sido por temas personales y en concreto por problemas de salud gracias a todas y cada una de las personas por los emails y mensajes de apoyo recibidos y dijeros que vuelvo con muchas ganas y mucha ilusión bueno volviendo al tema de hoy en mi opinión pienso que no deberías vender tus bitcoins más bien lo contrario de hecho personalmente estoy comprando más bitcoins ya que si miras el mercado verás que hay un sentimiento pesimista generalizado algunos con tal de vender noticias te dirán vende tus bitcoins porque es el fin del bitcoin y del mercado de las criptomonedas los más pesimistas te dirán que llegarán a los 10 mil dólares o peor pero nada más lejos de la realidad yo no estoy nada de acuerdo y en este vídeo vamos a explicar las razones del por qué no debes vender tus bitcoins o criptomonedas más bien debes aprovechar la oportunidad para acumular más bienvenidos un vídeo más a data esfera un canal que tiene como objetivo ayudarte a ganar dinero con las criptomonedas así que si te gusta el dinero y las criptomonedas te invito a que te suscribas si eres nuevo y activar todas las campanitas para no perderte las próximas novedades y para ver el vídeo de hoy tan solo te pido un like y compartir ese vídeo con un amigo o familiar que quiera prosperar tanto como tú bien uno debería preguntarse por qué invertir en bitcoin bueno los que tienen hijos se preocupan por ahorrar para su futuro para que cuando sean mayores tengan dinero para ir a la universidad comprar un piso comprar un coche etcétera esta es la razón por la que todos ahorran dinero y hacen inversiones para transferir valor al futuro y bitcoin es simplemente asombroso porque tiene una emisión limitada sólo quería sólo se creará un número finito de bitcoins que serán 21 millones por lo que la posibilidad de que su valor aumente es tremenda por eso no me dejo guía por los pesimistas o los que dicen todo mundo cuando bitcoin cayó en el colapso económico enducido por la pandemia en marzo de 2020 vi la oportunidad de comprar más a un precio que puede que nunca vuelva a aparecer en el futuro cuando haya nuevas caídas por las ventas de pánico es probable que tome la misma decisión de comprar la caída y cuando bitcoin alcance niveles en los que lograré la rentabilidad a la que creo que todo propietario de bitcoin debería aspirar que al menos sean 100 veces la inversión inicial también estaré dispuesto a vender y obtener ganancias bueno ahora vamos a hablar sobre si es momento de vender o no bitcoin los titulares de criptomonedas en todo el mundo entraron en pánico cuando bitcoin la criptomoneda más grande del mundo se desplomó cerca del 50% de sus niveles récord a poco más de 30 mil dólares un nivel visto por última vez en febrero de este año hace un mes más o menos cotizaba por encima de los 55 mil dólares casi los 60 mil las otras dos criptomonedas populares 2 y coin y ethereum también han caído un 45 por ciento y un 40 por ciento respectivamente los expertos culparon en su momento a los tweets del ceo de tesla pero más en los que anunciaba que tesla y ya no permitiría la compra de vehículos con bitcoin debido a preocupaciones ambientales sumado al anuncio de china de prohibir que las instituciones financieras y las empresas de pago brinden servicios relacionadas con transacciones de criptomonedas agravó el baño de sangre en el mercado para muchos expertos el impacto de combinado de la venta global la revaluación de las criptomonedas de el o más y la acción de china están detrás de la caída del precio de bitcoin y ahora la pregunta del millón comprar o vender que deberían hacer ahora los inversores en criptomonedas según el inversor en criptomonedas el cofundador de coin dcx dijo que bitcoin es una reserva de valor y debe tratarse como una clase de activo con un pronóstico de ganancias a largo plazo en términos de inversión siempre hemos sostenido que los inversores deben centrarse en los fundamentos y la naturaleza a largo plazo de la clase de activos en lugar de mirar la volatilidad a corto plazo una caída de casi el 50 por ciento en el precio de bitcoin desde su máximo histórico parece dramática pero es normal en muchos mercados volátiles incluido el de las criptomonedas especialmente después de un repunte tan grande estas correcciones se deben principalmente a que los comerciantes a corto plazo obtienen beneficios los inversores de valor a largo plazo podrían llamar a estos precios más bajos una oportunidad de compra como dijo abinash sejar co director ejecutivo de gp los analistas técnicos llamarían a esto una prueba del nivel de soporte alrededor de los 40 mil dólares pienso que los inversores deberían invertir primero en su educación financiera investigue el valor subyacente de bitcoin ethereum y otros activos criptográficos ya que es como mirar la información de una empresa antes de comprar sus acciones utilice estrategias como el dólar cost averaging y para los que no están familiarizados con este término el dólar cost averaging es una estrategia de inversión cuyo objetivo es reducir el impacto de la volatilidad en la compra de activos consiste en comprar cantidades equivalentes de un activo en intervalos de tiempo regulares es decir invertir la misma cantidad de dinero cada día semana o mes siempre y cuando sea la misma cantidad de dinero en el mismo intervalo de tiempo y con ese promedio de costos de dólares te permite maniobrar con más confianza a través de la volatilidad y tener una visión a largo plazo bueno como elección para el inversor de bitcoin y que se parece mucho a cualquier otro consejo de inversión tradicionales si estudias una inversión con detenimiento inviertes con paciencia puede dar sus frutos y por eso en este canal siempre hablamos de invertir en proyectos a largo plazo en vez de estar mirando las gráficas cada minuto o cada hora en fin estoy muy emocionado de estar de vuelta así que mil gracias por el apoyo recibido no olviden suscribirse dejar un like ya saben para cualquier consulta deja un comentario que los hablo todos con mucho gusto cuídense y hasta el próximo vídeo